Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde el Castillo de Tiedra, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta maravillosa ventura, vamos para allá amigos El Castillo de Tiedra se encuentra en el municipio de Tiedra, que pertenece a la provincia de Valladolid En la comunidad autónoma de Castilla y León Amigos, vamos a entrar en la torre del homenaje de aquí, del Castillo de Tiedra, vamos para adentro ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Vamos a subir por la muralla. Gracias por ver el video.